Uber continuará en Quintana Roo brindando innovación a la movilidad, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que brinda servicios privados y no públicos, además de generar más de 6.000 oportunidades de autoempleo para este 2021. Con más de dos años de que la plataforma Uber reinició operaciones en Quintana Roo, en ciudades como Cancún y recientemente Puerto Morelos y Leona Vicario, la compañía recibió una resolución favorable por parte de la Suprema Corte para poder laborar en el Estado. Uber cuenta con una suspensión que otorgó un juez federal, por lo que la Suprema Corte en el mes de junio del presente año dictó los lineamientos para resolverlos, concretando que el modelo de negocio que se brinda mediante la aplicación es distinto al del transporte público, sujeto a concesión. David Minguez, gerente de comunicación de la compañía, mencionó, como lo han externado siempre, Uber solo quiere ser aliado estratégico para Quintana Roo, para poder generar oportunidades de empleo e impulsar el turismo y ofrecer una alternativa a la movilidad que complemente las ya existentes. Añadió que con esta nueva resolución, refrendan su compromiso de traer tecnología a los quintanarruenses y contribuir con la recuperación económica mediante la movilidad. Ojalá que esta resolución la tomen en cuenta los conductores del sindicato de taxistas y les permitan trabajar libremente. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!